Hola pequeñas, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestra segunda parte donde vamos a realizar un spa en casa. Espero lo disfruten muchísimo con su mamá y recuerden que alguna vez ya lo hicimos en clase. Vamos a comenzar. Para hacer nuestro spa en casa te voy a enseñar a hacer tres diferentes tipos de exfoliante. Tú puedes elegir el que más te guste. Para el primero necesitamos jugo de limón y una cuchara de azúcar. Estiramos hasta que se incorpore y reservamos. Para el segundo exfoliante vamos a necesitar azúcar, una cucharada y miel de abeja natural. Colocamos dos cucharaditas y mezclamos. Y mezclamos. Hasta tener una mezcla amogénea y reservamos. Para nuestro tercer exfoliante vamos a necesitar dos cucharaditas de aceite de coco previamente derretido a baño María y una cucharada de azúcar. Nuestra azúcar puede ser refinada o morena o morena que tú tengas en casa. Mezclamos. Y vamos a agregar esencia. Unas siete gotitas de esencia. Yo tengo la de naranja y color antivegetal. Elegí el color amarillo. Una gotita. Y mezclamos. Hasta que se incorpora el color y nuestro aroma. Y aquí tenemos nuestro tercer exfoliante. Que huele delicioso. Reservamos. Ya que terminamos vamos a colocar nuestra toallita y vamos a trabajar haciendo nuestro spa. Vamos a elegir uno de nuestros exfoliantes y en la mano de mamá le vamos a poner una cucharadita. y vamos a comenzar a hacer movimientos con nuestros deditos para darle un masaje. Vamos a comenzar a servir los granitos del azúcar. Pasar por nuestra mano y vamos a ir viendo cómo va haciendo exfoliación. Que retira las células muertas de nuestra piel. Si nos hace falta colocamos un poquito más. Vamos girando, dando masaje de arriba abajo. Pasamos de un dedo a otro. Y vamos del otro lado. Pasamos también las manos de mamá. Y ella puede ir frotando. Y continuamos por el frente de las manos. Seguimos haciendo círculos, círculos, círculos. Y bajamos a los dedos. Seguimos. Bajamos a los dedos. Y le hacemos en la parte de las uñas. De dedo por dedo. Así giramos, le vamos dando, le vamos dando. Dejamos actuar. Unos minutos. Podemos decirle a mamá que haga también círculos ella y se corte las manos. Y vamos a enjuagarnos. Después de lavarnos las manos, vamos a consentir a mamá poniéndole crema. Le ponemos en la mano. Le damos masaje. Le ponemos también un poquito más en la otra. Y le seguimos frotando. Y las manos quedaron realmente deliciosas. Licitas, licitas, suavecitas. Se sienten increíblemente ricas. Y con esto terminamos nuestro video. Si en la semana le quieres hacer otra exfoliación, adelante lo puedes hacer y vuelves a jugar al spa. Si te sobró un poco de exfoliante lo puedes reservar en este frasco y meterlo en refrigerador. Dura aproximadamente 10 días. Bueno chicas, eso es todo. Cuídense y diviértanse muchísimo con mamá. Y un abrazo de mi parte. Hasta luego. Palomar VoltsLab Formoso Bueno, presto parte de abajo hasta luego. Pasadena. Gracias.